Un saludo muy cordial, muy afectuoso desde esta austral región de Magallanes, en esta ciudad hermosa de Punta Arenas, donde estamos como Instituto Santo Tomás. Vamos a compartir con ustedes en este tiempo de Navidad, estas líneas de las homilías de Gregorio Nacianceno, este gran padre de la Iglesia. Cristo ha nacido, glorificadlo. Cristo ha descendido del cielo, salid a su encuentro. Cristo está en la tierra, exaltadlo, cantad al Señor toda la tierra, porque para traer a unidad estas dos cosas, alegres el cielo y goce la tierra.